No somos ajenos a la situación nacional de las empresas de transporte. Inclusive nosotros empezamos el año con una deficiencia de ingresos debido al incremento en la actividad informal del mototaxismo y los pocos controles que ejerce la autoridad sobre esta actividad. La situación de las empresas es crítica y sostenible financieramente. Yo he hecho comentarios anteriores, en entrevistas anteriores les he informado que las reservas de combustibles se estaban agotando. Estas cosas se han comunicado con el objetivo de que haya una reacción de parte del gobierno local y nacional para poder garantizar la prestación del servicio de transporte público que también es un servicio esencial. Al igual que la luz, al igual que el agua, al igual que el gas, el servicio de transporte público es un servicio esencial.